Bueno, una vez más, después de 13 años estamos acá estrenando ya por segundo año este espacio nuevo y bueno, estamos invitando de acuerdo a las nuevas vacantes que tenemos en algunos cursos a aquellos que estén interesados en inscribirse, siempre trabajamos con lo que es danza clásica y danza contemporánea iniciación a estas danzas desde los 4 años y pueden acercarse, estamos inscribiendo ahora todo febrero y hasta el 5 de marzo por la mañana se pueden comunicar con nosotros, alegro danza y bueno, y llegarse para tener toda la información ¿Exactamente dónde están ubicados y dónde los pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, el nuevo espacio que contamos ahora está en Berlín, a la altura número 30 en Barrio Los Algarrobos, a 20 metros de Cárcano y en las redes sociales, en Facebook o en Instagram, alegro danza estudio de ballet y si no, por teléfono también, de Carlos Paz, 15620-689 Coméntanos acerca de los profesores que tienen aquí en el estudio Bueno, en realidad somos dos profesores con mi marido porque nos especializamos en danza clásica y danza contemporánea que son las dos danzas en auge en los teatros del mundo y las que se piden para las grandes competencias entonces no tenemos otras disciplinas porque sí tenemos como distintos niveles de estas mismas danzas y lo que hemos decidido nosotros es trabajarlo a modo de escuela entonces los chicos tienen una buena carga horaria para aquellos que quieran dedicarse realmente a la danza puedan hacerlo También vale destacar que han sido premiados en diferentes concursos, ¿no? Sí, la verdad que estos últimos años bueno, este trabajo que hemos hecho de formar más escuela ha tenido su fruto hemos sido, sí, el año pasado varios certámenes mejores maestros preparadores también tenemos dos alumnas que están cumpliendo becas una en Brasil, otra en la Fundación de Maximiliano Guerra en Buenos Aires niñas que formamos desde muy pequeñas, desde los 5 o 6 años así que muy orgullosos porque son el trabajo propio así que sí, súper contentos también han sido revelación en danza contemporánea en Danza América que es uno de los principales concursos del país así que bueno, muy contentos ¿Con la experiencia que tienen ¿se van sumando todos los años nuevos alumnos? Sí, se van sumando lo que nos sucede a veces es que bueno, tenemos un cupo porque trabajamos bastante enfocado en los chicos y entonces bueno, por ahí nos sucede que a mitad de año ya no tenemos cupo entonces bueno, van quedando como en lista de espera pero siempre vamos tratando de hacerle lugar a todos los interesados pero bueno, es ahora el momento en el que estamos inscribiendo justamente por ese trabajo que te decía que hacemos más bien de escuela tratamos de que arranquen a principio de año para que puedan después inclusive rendir examen y tenemos como todo un sistema de asistencia bueno